Cobertura especial, elecciones 2017, no timemos. Estamos empatados, esto confirma lo que nosotros venimos sintiendo y viendo todos los días, que venimos de menos a más, que este hartazgo que empezó con 6 de cada 10 coahuilenses querían un cambio, después 7 de cada 10 coahuilenses querían un cambio, hoy 8 de cada 10 coahuilenses ya no quieren más corrupción, más impunidad, ya no quieren más Morelia, ya no quieren más PRI. Esta campaña no solamente es quien ganará a PAMPRI, esta campaña es mucho más trascendente porque nos estamos jugando el futuro de nuestras familias los próximos años, por supuesto que es un proyecto incluyente, no solamente los militantes de Morena, del PRD, sino las causas independientes, todos son bienvenidos para lograr el cambio, aquí lo importante, lo básico es lograr el cambio, terminar con el régimen del morenato y tener una nueva etapa, donde brille la luz de nueva cuenta en Coahuila. Yo fui alcalde de la ciudad de Torreón y cuando fui alcalde de la ciudad de Torreón logré que fuera calificada como la ciudad más segura de todo el país, Aguascalientes y Torreón eran las ciudades más seguras de todo el país, educación, salud y alimentación, es decir, esos tres componentes son los tres componentes mínimos para que nuestra gente salga adelante de la pobreza, de la necesidad. Yo voy a ser centro de paz porque estoy convencido que la paz no se arregla a garrotazos, sino que vamos a invertir en lo más profundo que es la familia, para que no haya la desintegración familiar, la drogadicción, para que aquellas personas que tengan la familia, violencia familiar, acompañarlas con psicólogos, asesoría legal, acompañarlas y para que la gente salga a la comunidad. Por eso estoy convencido que vamos a traer paz duradera a Coahuila. Gracias.